Estabas trabajando o jugando en tu PC y de repente, pum, la pantalla se queda completamente negra. No te preocupes porque en este video te voy a enseñar las soluciones a este problema. Desde el truco más básico hasta ajustes avanzados que te pueden ayudar a solucionar esto. Entonces vamos allá. A veces la pantalla negra es un síntoma de algo más grave. Antes que nada, vamos con un método rápido que puede salvarte en segundos. Presiona las teclas Windows más Control más Shift más B en el teclado. Esto va a reiniciar los controladores de tu tarjeta gráfica. Si el problema fue un pequeño fallo en el controlador, deberías ver la pantalla restaurada en unos segundos. ¿Funcionó? Perfecto. Pero si no, no te preocupes. Primero que todo, tu PC encendió pero la pantalla sigue negra. Te enseñaré a hacer un diagnóstico rápido. Vamos a descartar las causas más comunes. Entonces vamos a revisar los cables. Asegúrate de que los cables HDMI, DisplayPort o VGA estén bien conectados tanto al monitor como a la PC. Inspecciona si hay daños visibles en los cables, como cortes o algún doblez bien extremo ahí ya que ese cable esté pelado. Y puedes prueba con un cable diferente o usa otro puerto. También puedes verificar la fuente de alimentación. Confirma que el monitor esté conectado a una fuente de energía funcional. Y comprueba si la luz indicadora del monitor está encendida. Si no lo está, podría ser un problema de alimentación o del mismo monitor. También no te olvides de seleccionar la entrada correcta en las configuraciones de tu televisor o monitor. Asegúrate de que el monitor esté configurado en la entrada correspondiente, HDMI, DisplayPort, VGA, etc. Usa los botones del monitor o el control para navegar por las opciones. Sigamos explorando otras posibles soluciones. Si todo parece estar en orden afuera, ahora echemos un vistazo a lo que está dentro del computador. Entonces, vamos primero a verificar la tarjeta gráfica. Vamos a ver si está bien insertada en la ranura PCI Express. Asegúrate de que los cables de alimentación también estén conectados correctamente. Podemos también verificar la memoria RAM. Retira los módulos de RAM y vuelve a insertarlos, asegurándote de que estén bien colocados. Si tienes más de un módulo de RAM, prueba a usar uno a la vez para descartar que alguno esté defectuoso. Ahora vamos a verificar las conexiones de energía. Verifique que el conector principal de la fuente de poder de 24 pines y el conector auxiliar de la CPU de 4 u 8 pines estén correctamente conectados. También asegúrate de que la fuente de poder esté descendida y funcionando correctamente. Si aún no encuentras el problema, vamos a hacer unas pruebas cruzadas de hardware. Entonces, vamos a probar conectando una laptop o un teléfono al monitor que estamos probando, para comprobar que el fallo no sea del monitor. Si una vez que lo probemos con otro PC, con otra laptop o con un celular, podemos descartar de que sea el monitor. Ahora, si tienes acceso a otra tarjeta gráfica, instálala para verificar que el problema no esté en la tarjeta original. ¿Cómo puedes hacer para que estos fallos no vuelvan a ocurrir? Asegúrate de mantener los controladores actualizados. Usa herramientas como GeForce Experience para NVIDIA o AMD software para Radeon. Evita el sobrecalentamiento. Limpia regularmente la PC para evitar la acumulación de polvo. Cambia la pasta térmica del procesador. En el caso de que uses una tarjeta integrada o una APO. Revise a la fuente de poder también. Una fuente de bajo rendimiento puede causar fallos en el hardware. Y mantén siempre actualizado Windows. Mantener el sistema operativo al día resuelve bugs que pueden afectar la pantalla. Si has intentado todo y la pantalla negra persiste, podría ser una falla de hardware. En este caso ya lo mejor sería llevar el PC a un técnico especializado. Pueden ser problemas en tu tarjeta madre, en la memoria RAM o incluso en tu tarjeta gráfica. Espero que estas soluciones que hayan sido útiles. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar qué te pareció. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!